Lava, súbemelo a toa. Yo tengo mi cuarto, a nadie le debo. Llegué a lo loco que me pongo cuando bebo. Tengo mi cuarto, a nadie le debo. Llegué a lo loco que me pongo cuando bebo. Y en alta me voy a poner. Rulai, 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 rulai. Y en alta me voy a poner. Rulai, 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 rulai. Rulai. Ando en la calle y yo voy por ahí. Rulai. Ustedes ninguno son de mi side. Rulai. Todo lo que yo tiro es try. Todo lo que me tienen de más. Súbemelo a toa. Rulai, 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 rulai. Con lo que yo tiro es try. 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 Rulai, 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 rulai. Rulai, 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 rulai. Yo lo prendo, le doy dos pases y me pongo rulai. Las gas y la montura panas ya vienen por ahí. Cada vez que tiro, tú sabes que tiro es try. Del coro a mi loquito, tú lo que eres un jevistar. Y tu tequila, porque yo estoy nata como la leche. Y que pila de mujeres quieren que yo se la eche. Siempre a ti, boyoto y de caché. Dejando de bebé pa' comprarme un poloche. Ah, ponte y meneo. Estoy al ley de un au. Las mujeres me menean la chapa como perrita chao chao. Estoy burlao, prima que burlao. Y tú tienes los bolsillos como un coco, pelao. Rulai, 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 rulai. Con lo que yo tiro es try Con lo que yo tiro es try Con lo que yo tiro es try Segunda ventaja, tenés gente millonario Uno calcula dónde va a buscar los cuartos No siendo borrego, sino un asalto Prepárate pa' lo que viene, vengo a Rulay No me llegarán porque no están a mi size Yo soy tan azaroso que lo ofrecé a tirar a mi mail Loco acaba ustedes porque son artificial Tengo cuartos y casa Dejen de hablar mierda y pónganse a trabajar Que el talento de ustedes está asalao como el mar Soy un vator alemán, no un vira lata Respeten el líder por la hegemonía alta Le quité la rabia, lo tengo haciendo caca Ustedes sé que aquí ya me aprovecho dando balas Mi estrategia es muy fuerte, me quedan chimbalas Soy el bélico en la guerra, no sucumba batalla Al que no tiene demás, son malditas malas Ya no somos samurai, ahora aquí usamos nai No me puedo yo morir, mejor me mudo pa' Dubai Ella pa' acá, tú sabes loco, nos trae mucha vaina Bacana, los cuartos de porcelana Recuerdo que me caí y me dejan ahí los panas Pero yo no tengo pana, yo confío en pana Te enamoras las mujeres y se mudan La puta gana En alta me voy a poner no quiero que te encontras Tú eres Jackie Chan pero aquí tenemos bomba Pa' que tú te pongas como una anaconda Por ti Jackie Chan te tocó ver a la conga Ay, 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 por ti Jackie Chan te tocó ver a la conga Ay, 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 por ti Jackie Chan te tocó ver a la conga Ay, 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 por ti Jackie Chan te tocó ver a la conga Duelo que yo tiro es try Duelo que yo tiro es try No sé que nunca Rulay, rulay Ando con el h-flow, el gangster Y el actor de película Haciendo una película, no una novela De lo que yo sea el elator no gusto Yo vengo de los vikingos, no me doy por vencido La gente mía del barrio chino no gusto Martín y Roblin que están fríos con to' Daniel Barbercho Juan Carlos Beato, JCB, producciones y eventos Lava Records, la compañía Lavandier produciendo JM dando pila de para Del Toro Boutique Niño Racing Y Tipre está fácil No cartera Tu sabiste Oye Palomo No cartera Nueva leyes The Flow University The Junior Collection Oye bien Lava Records Que te quede claro Palomo Lava Records El h-flow